Los municipios de Tamaulipas han quedado a deber en el tema de la transparencia, aseguró el diputado local Anto Tobar, quien dijo que muchos de ellos no cuentan ni siquiera con indicadores de desempeño. Dijo que es lamentable que se tenga miedo en avanzar en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que origina que se pierda la confianza de la ciudadanía en los gobiernos municipales. Señaló que estas buenas acciones son el dar a conocer en qué se va a invertir lo que entra a través de impuestos municipales a las arcas de los ayuntamientos.